Totalmente Todos crecemos amigos, todos crecemos De eso es lo importante Este país no te merece, Tommy, anda a expandirte A ver, no sé si la palabra es que no me merece Porque literalmente En este país me encontré con gente muy buena Que me dio una mano Muchísima gente muy buena Muy, muy linda Y también me he encontrado con gente de mierda Que te pone traba sobre la rueda Que como vos estás creciendo y ellos están En su misma sintonía de mierda hace un montón de años Sí, dije trabas Te pone trabas, ¿entendés? Un montón de trabas Y yo digo, fa, loco, ¿por qué hay tanta gente Tan resentida y tanta envidia, loco? Porque hay gente de mierda Y yo literalmente no lo logro entender Porque hay gente que hace cosas malas Porque hay gente que tiene envidia Porque hay gente que tiene resentimiento Que no le gusta ver a la gente crecer Porque yo siempre, yo lo veo así, amigos Yo lo veo así, no, no voy a dar un ejemplo ¿Qué te piensas que te voy a decir? Nombre y apellido de una persona, boludo Yo le voy a dar una realidad Yo le veo una realidad Vos cuando ves a una persona exitosa En lo que hace Hay dos tipos de personas Hay dos tipos de personas La persona que envidia La persona que es resentida De su vida de mierda La persona que pone excusas Que dice, no, mi vida es así por tal cosa Mi vida es una mierda por tal cosa Que yo no puedo mejorar Que no sé qué Y tenés a la otra persona Que ve a la persona esta exitosa Como un ejemplo a seguir Como una motivación Como una inspiración Y esa persona En vez de envidiar Toma como ejemplo a la persona exitosa Como un ejemplo Y la admira Y no es que la pone como un dios Y la diosifica Sino como que dice Esta persona me motiva Me inspira a ser mejor persona Me inspira a seguir mis sueños Me inspira a seguir mis metas Y como que quiere llegar a ser Como esa persona Nunca ser esa persona Sino llegar a ser esa persona ¿Entendés? Ustedes siempre tienen que ser De las personas que no envidian Y son resentidas Y tiran mierda Y se quejan de su vida Ustedes son los únicos Responsables de su vida Son los únicos responsables de su vida Vos estás como estás No por el gobierno No por tus papás No por tus amigos No por tu novia O tu ex Vos estás así como estás Por vos Vos sos el único responsable De tu vida Corta Obviamente van a haber personas Que van a tener Más ¿Cómo se puede decir? Ventajas Más Más ventajas Hay personas que Tienen más beneficio Como por ejemplo Gente que nació en una cuna de oro Y tiene unos papás Con un montón de guita Y puede hacer un montón de cosas Y hay gente que Nació en una villa Y no se pone excusa Si aún así sale de adelante Sale de adelante Porque el único responsable De tu vida Sos vos Vos estás donde estás Por vos ¿Entendés? Vos no tenés que Conformar con tu zona de confort Si, la suerte existe La suerte existe Hay gente que tiene suerte Hay gente que no tiene suerte Pero La suerte también es una excusa Porque hay gente que dice No, no tengo suerte No tengo suerte Tenés que meterlo igual Porque en un momento Te va a caer el golpe de suerte Amigo Te va a caer el golpe de suerte A todos Tanto temprano Le cae el golpe de suerte Hay gente que le cae Más temprano Hay gente que le cae más tarde Pero te juro por Dios Que el golpe de suerte Cae, amigo Porque la suerte existe, amigo Pero bueno Yo solamente quiero dejarles Ese mensaje Ustedes no estén Del lado de la envidia Del resentido De su vida Que ve a alguien exitoso Y le tira mierda Ustedes no estén de ese lado Porque no van a crecer nunca Nunca Yo cuando era chico Yo cuando tenía 13 años Yo lo miraba al Rubius Yo lo miraba a Dross A todas esas personas Y decía Fájate lo que yo quiero ser como ellos Y los tomaba como un ejemplo A los 13 años A los 16 Tomaba como ejemplo A The Fitness Boy A The Titan A Powell Explosive A toda esa gente de Fitness Y decían Fájate lo que yo quiero ser como ellos Y después en 2018 Me puse como ejemplo a Joan Praez A Jorge Tabet Y yo todo el tiempo Ellos son mis ejemplos, mis ejemplos a seguir Después los tuve a Basman ¡Eh, Bruno, hermoso! Gracias por esos 10 meses, mi amor, te amo, rey Pronto nos vamos a ver, amigo, te lo prometo Estoy a mil, pero nos vamos a ver Juro que estaba dando cositas ¿Qué está diciendo? Bueno, en 2018 me lo puse como ejemplo a Basman A Neko Todo el tiempo iba cambiando mis modelos a seguir Y a mis ejemplos Pero siempre con la mentalidad De admirar a la persona De que me crea esa motivación Inspiración de sacar mi mejor versión Ustedes nunca estén del lado De la envidia y del resentimiento Porque no van a salir nunca nada bueno de ahí, amigo Se van a caer en zona de confort Resentido de su vida de mierda Y van a hacer una cagada, amigo Ustedes si quieren seguir sus sueños Siempre tengan un ejemplo, un modelo a seguir, amigo Siempre Así que, mentalidad de tiburón ¿Qué consejo te darías A vos mismo de hace años? Fue a 10 meses y tiene Bruno Una banda, boludo Yo quedo con eso Eh... ¿Cuánto tengo con Bruno? Después me tengo que fijar Eh... ¿Dónde está? ¿Qué consejo te darías?